Esta ocasión nuevamente les traigo un video corto pero muy informativo Este día se lanzó un nuevo parche con el cual se corrigieron varios errores del juego Lo más esperado de este parche era que corrigieran el problema con las recompensas al subir de nivel con el nuevo sistema de prestigios De una vez les aviso que no solucionaron este problema, al parecer viene para otro próximo parche Yo sé que gracias a este bug muchos no han podido comprar a Vantage, sin embargo sigan siendo pacientes Para los que quieren sus paquetes Apex sigan guardando ahí los niveles, sigan avanzando ya que el progreso se guarda Y en cuanto solucionen este problema les van a dar todas las recompensas de golpe Entonces ahora si hablemos sobre las cosas que solucionaron con este parche En primer lugar solucionaron un problema con el cual los jugadores no podían mejorar armas en el modo arena Otro error que corrigieron es que skins de Sir y Rampart ocasionaban que el juego crasheara en cuanto recogían los banners de sus compañeros Otro error solucionado es que Vantage no podía usar el escudo de emergencia cuando era derribada después de utilizar su táctica o mientras lo hacía También se solucionó un problema con el cual Vantage al morir y reaparecer ya no tenía el range indicator De momento estos son los cambios o arreglos anunciados oficialmente por Respawn Entertainment en su Twitter Por otro lado también Kral Rindo compartió algunas otras cosas que no se anunciaron como por ejemplo cambios en el contenedor de suministros Me imagino que estos tienen que ver con los errores o bugs que les mostré en videos pasados Al parecer hicieron algunas correcciones a la táctica de Vantage y también agregaron algunos pequeños arreglos para la baliza de reaparición móvil y la elaboración o crafteo No fue muy específico pero es lo que menciona por lo menos en su Twitter Kral Rindo termina de confirmar que en esta actualización en este parche no se solucionó el problema de las recompensas Y el glitch que esquipea la animación de la táctica de Vantage con una pila todavía sigue funcionando Nota extra en este parche tampoco se encontró nada sobre la reliquia de Loba Familia más al rato a las 8 de la noche hora México Centro en mi canal de Twitch el cual encontrarán en la descripción Estaré haciendo sorteos de más de 35 mil monedas Apex para ustedes No necesitas ser suscriptor, no necesitas donar nada, simplemente necesitas estar al pendiente de las indicaciones Así que bueno nos vemos más al ratito y familia por mi parte ha sido todo Espero que el video les haya gustado, les haya entretenido y más que nada les haya informado Yo sin nada más que decir me despido, cuídense los quiero y hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!